Era Pantera, la técnica, un portal hacia atrás, que nos acaba de regalar, aquí está, lo va a fulminar, lo fulmina ya, 3 segundos, se puede escribir ya la historia, venga, hermoso el supleg, se llamaban, se llamaban los rudos, que bien por los técnicos, Don Jesús. Y lo mejor, lo mejor de este movimiento fue el de Blue Demon Junior, con ese supleg, perdón compadre, guácala de pollo, si no lo decía, reventaba, si es, si es, ahora si, ahora si Jesús, totalmente de acuerdo, que bien por los 6, esto es un colorado de la mano mi querido Jesús, muy bien, muy apagado, un rudito, ya no harás travesuras, los que si las hicieron fueron los técnicos, en este espléndida de repetición, Nuestra unidad de lujo número 8, a cargo del ingeniero Tobar, y el director de cámaras, Don Rodrigo Silva, nos regalan estos movimientos, esto fue espectacular Arturo, no le puedes poner pero a esto. No, para nada, al contrario, de alto grado de dificultad, y luego lo complementó a la perfección Máscara Sagrada Junior, con esas patadas en descenso, le ponen una deslucadora, que ya cuando ingresan, tanto histeria, como abismo negro, lo único que provocan, aquí estaba el golpeo del tirante, aquí estaba el mortal, hacia atrás, de parte de Pantera, y vean Demon Junior, como se le escapa abismo negro, lo finta, suplex con puente olímpico, interpretado de una manera hermosísima, quítate Máscara Sagrada Junior, que no dejas oír, y siéntate que no dejas. Ven hermanita, dijiste que necesitabas un analgésico. No, gracias, para mí solo Tylenol. ¿Por qué? Porque como el doctor me dijo, Tylenol me alivia el dolor, pero no me irrita el estómago, como me puede pasar con ese ADC. ¿Ah, sí? Para evitar el riesgo de irritación estomacal, Tylenol es el analgésico más recomendado por los doctores. ¿No? Este es para mí. Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Mira, no te preocupes, que les va a soquer bien. Papá, mira, él es Paco, yo voy por los más. Mucho gusto, gracias. Pase y siéntese. Estuvo bueno el partido del domingo, señor. Odio el fútbol. Cuando cualquier cerveza fría no resuelve... Pero qué bien se llevan. ¿Qué tal una de picheta negra? Destapa el sabor refrescante de la cerveza filtrada en frío. El Army me ha enseñado a ver el mundo con otros ojos. A saber tomar la iniciativa. A construir puentes hacia mi futuro. A encontrar el camino que busco. Tu profesión de mañana empieza en el Army hoy. Solo aquí puedes aprender una especialidad técnica y recibir hasta 30 mil dólares para continuar tus estudios. Da un paso adelante. Sé todo lo que puede ser. Sí, por favor. Eh, español. Oye, ¿ustedes de cuándo hablas inglés? Estoy llamando por cobrar y marqué el cero. El cero es complicado. Usa Collect en español y listo, te hablan en español. Y te ahorras mucho dinero. ¡Marca! Ahorra fácilmente con colecta en español. ¡Hola, mami! Todavía sigo llena con los temerarios. Hoy, la emoción del fútbol mexicano continúa aquí en Galavisión con otro emocionante partido. A las 9.30 este 6.30 Pacífico, atrás se enfrenta a Necaxa en una noche para el fútbol mexicano y solo por Galavisión. ¡Prepárese para un programa diferente de intensa picardía, pero con mucho sentido del humor en Íntimamente Cheney! Todos los sábados a las 12 de la medianoche este 9 Pacífico, por Galavisión. ¡Prepárese para un programa diferente de intensa picardía, pero con mucho sentido del humor en la noche para el fútbol mexicano y solo por Galavisión. ¡Loca perdida, perdida, perdida! Tanto de pareja y mucha, mucha miel. Son Hogar Dulce Hogar, de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde este 10.30 Pacífico, por Galavisión con Alma Latina. Inicia la tercera caída y como diría Don Rodrigo Silva, ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la tercera caída! ¡A la tercera caída! ¡Aquí los técnicos deberán tranquilizarse! ¡El hombre que debe ir al frente seguramente va a ser Pantera! Pero, ¿saben qué? Debe ir con mucho cuidado Ah, ya se están peleando los rudos Bueno, lo que faltaba Ahí Mosco de la Merced Con Abismo Negro Diciéndole, tranquilo, hombre, tranquilo No pasa nada Vamos a enderezar todavía Se puede sacar ventaja Se puede ganar esta lucha Pero aquí está Pantera Qué movimientos, ¿eh? No caes duda que es una figura Es espectacular Cuando usted tenga la oportunidad de verlo No deje de ver ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas Ya está hecho este Pantera No es un año ni dos años ya Como luchador profesional Lleva 12 años En esta brega Y además lo hace bastante bien Ya decíamos, triunfador en el Capón Jesús Úñiga Y bueno, pues mira Ahora hay problemas también con Histeria Porque Máscara Sagrada Junior Trata de recuperar ese terreno que le pertenece El terreno de la victoria Aunque Histeria tiene lo suyo Y mira lo que hace Llega a Voladora Después Quiere llevárselo Con dificultad La espalda plana Aunque no lo logra plenamente Se entrega de alguna forma Histeria Y ahí viene Demon Junior Esa fue una patada Pues muy al estilo ruda Sin embargo A Demon se le da también ese estilo Abismo Negro responde Y dice Si no Con él Conmigo Y entonces En el duelo de cachetadas Mira nada más Como las acomoda Demon Junior Suena el chap Fuertísimo O fortísimo Como usted lo quiera decir Prefiere Bueno Prefiere salir Nada más Así Sencillamente No pudo Y él reconoció Es más le dijo Permíteme No me vayas a dar Y ya Bajó del cuadrilátero Anda crecido Demon Junior Lo vemos bien asentado Lo vemos tranquilo La forma de trabajar ya Se escucha el grito de Demon 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 Cosa que nos da mucho gusto Porque un luchador cuando se prepara Un luchador cuando va al gimnasio Cuando siente que Que la lucha libre es su vida Es su pasión Bueno pues las cosas empiezan a dar Empiezan a salir Ahí está Máscara Sagrada Junior También crecido al castigo Este es un momento importante de la batalla Estamos a la altura de la tercera caída También Abismo Negro Ha hecho bien las cosas Y cuidado Ese es Bonita la vestimenta Ya les platicábamos amigos de Televisa Que le dieron la oportunidad a este joven Digo bueno Pues voy por todo Yo les dijera a ustedes Que el Mosco de la Merced Es un jovencito Todavía no llega a los 20 años de edad Y va a pasos agigantados Están los cuernos de la luna Lo han llevado poco a poco Y ahí está Nuevamente Ahí enfrenta Máscara Sagrada Junior Le dice Isteria Venga Venga Isteria El Girantes pide calma Pero pues ¿Cómo va a pedir calma? Eso ya se está volviendo Una rivalidad Jesús Sí Y las rivalidades van a continuar A lo largo del 97 Porque todos ellos Quieren ser figura Y para hacerlo Hay que ganar esa posición Contra las cuerdas Tienen Isteria En ese rebote Máscara Sagrada Junior Equivoca la patada Que sí alcanza a conectar mejor Isteria Todos estos jóvenes Todos estos jóvenes manejan la lucha espectacular Salida de bandera Espectacular también Contra Isteria Y ahí va Máscara Sagrada Morfada hacia el frente Se pasa un poco Pero se entrega Sí pero bien Pero bien Fue espectacular el lance Ahora mismo negro Se tarda un poco Pero ahí está Conectando a Máscara Sagrada Junior Que bonito lance Y este Este es el maestro Pantera Con todo Pero una salida limpia Limpia No rozó las cuerdas Como tiene Medido ese lance Y ahora esta salida también Pues con todo Viene Demon Junior A toda velocidad Sale El horizontal Y ahí puede ser Ahí puede ser Jesús Bueno pues vamos a ver Que ocurre Andrés Y el tirante Se estrenando su nuevo look La gente comienza a contar Acompañado de estos referees Van en el 10 ¿Quién puede subir? ¿El Mosco? ¿O Blue Demon Junior? Blue Demon Junior Ya lo logró Abismo Negro en el otro extremo Máscara Sagrada de cerca Isteria también Pantera y Mosco Están por incorporarse A la